Oye, bicho, oye, bicho ¿Qué quieres? Ay, ¿por qué así se echamos? Es broma Me pensé que te habías convertido ya en algo Porque justo estabas en donde hicimos Invocación de Herobrine, ¿te acuerdas? Lo sé, te quería asustar Pero lo he conseguido Tú no estuviste ese día, ¿verdad? Sí, pero me lo contaste Que pusimos acá esto y luego Y salió Herobrine y pues ¡Ostras! El caballo Herobrine detrás tuya No, no es un caballito No es un caballo higiera, Herobrine es un caballo zombie Pero no te come Mira, es bonito ¿Lo puedo comer yo? ¡No! ¡Bicho! Es el caballo verde de bicho man Pero creo que no te deja montarlo O sea, solo te subes y no te deja adiestrarlo ¡Bua, porquería de caballos! ¡Y! ¡Te va a escuchar! ¿Por qué tratas mal al caballito? No lo trató mal ¡Ostras! ¡Bicho! 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 Mira lo que le estás haciendo al pobre caballo ¡Oye, bicho! ¡No! ¡Bicho! Dija de... Te estoy bien Bicho, te voy a dar con mi espada de pollo No, 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 perdón No te arriesgues ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Bicho! Te estoy... ¡Bicho! ¡Bicho! Te estoy bien Oye, bicho, te quiero hacer un reto Dime Dime una meta de likes Una meta de likes ¿Cuántos likes? 2.500 2.500 likes, chicos Para el próximo video Así que no se olviden de dejar su like Y recuerden que en la descripción está el canal Es de mis amigos Y está mi canal Y dejen su like Y suscríbanse Sí, sí Bueno, ya hicimos ese reto Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Estamos aburridos Ya te enseñé eso Y yo no tengo nada más que hacer, la verdad Eh, a ver A mí se me ocurre hacer un par de cosillas ¿Como cuáles? Tenemos compañeros en el pueblo Eh, es que el otro día ¿Te acuerdas que le metimos unos cuantos sustos a algunos? Eh, pero asustarlos así sin motivo Mmm, no sé Es que yo siento que hoy día va a pasar algo ¡Ostras! ¡Ay! ¡Hola! ¿De dónde apareciste tú? ¿Es ese hipo? ¿O se parece a hipo? ¿Hipo eres tú? ¡Hola! Yo soy hipo Soy el bebé ángel Y se fue ¡Adiós! ¿Hola? Bueno, vino Bueno, duró un poquito Duró un poquito ¡Ay! ¿Qué te pasó? Ha salido el bolsillo Ya sé Mi bolsillo es grande Hola a todos He sido enviado por el Dios Todopoderoso En verdad En verdad, soy hipo Lo que pasa que No sé qué ha pasado Que he tenido un sueño Que yo qué sé Que ha aparecido en la nube Y me ha dicho Dios Hola, hipo Yo no te he dicho nada Tú no, tú no eres Dios Perdón Mira, yo estaba dormido en mi cama Tan tranquilo Y de repente ¡Flash! En la nube fui Y me dijo ¿Quieres una misión? ¿Será que te moriste? Y por eso eres un ángel ¡Ostras! Hipo, se murió, bicho ¡No! ¡Hipo! A mí me alegra un poquito Bueno, el caso ¿Qué pasó? Como estaba diciendo Yo me dijo ¿Tu almohada no sería de plumas? Porque se te han quedado pegadas No Mi almohada es de algodón de azúcar Porque soy muy dulce ¿Y eso que tenía? Bueno Como tu mora Estás muy guapa hoy Tú te ves más guapo Siendo de angelito La verdad Deberías poder Lo que Ya está bonito Bueno ¿Qué quieres? No me interrumpáis Total Tuve que ir al cielo Porque Dios me llevó hasta allí Y me dijo Hipo Tienes una misión Debes ayudar a Mora A encontrar su lugar En el bien O el mal Y entonces dije yo Vale Voy a ayudarla Entonces Mora ¿Estás preparada Para tu misión? Pero a ver, a ver Si eso es una misión Como tú dices Yo que gano ¿Y yo por qué tengo que hacer esa misión? Una vez completadas Tus dos misiones Las cuales te diré ahora Recibirás una recompensa Que te aguardará en tu casa Pero Seré millonaria No lo sé Pero Si lo haces mal Elige la caja Ok Todo el reino será destruido No También se morirá bicho Bicho te mueres Se morirá bicho Sonia No A bolo Eh Tú Yo Si no fue Míralo Se fue Adiós Bueno Menos mal Por fin se fue Así nos quedamos tú y yo solos Bueno ¿Qué era broma? Oye Mora Ahora que estamos Nada Ya no te lo diré Adiós Hasta luego Adiós ¿Por qué viene y se va? ¿Qué le pasa? Oye Llévatelo por favor Llévatelo Llévatelo No Ya Ya has cortado Has cortado el momento Ya no puedo decirme cosas de declaración de amor Bueno Dilo No voy a decirlo Mora No pero que vas a decir No puedo decirlo El chip debe aguardar El caso Mora Te pondré dos misiones Ajá Una te transformaré en un ángel Deberás de hacer acciones buenas Hablar con tus vecinos Y hacerles feliz durante un día Cuando yo chaquee el dedo Te transformarás en un ángel ¿Estás preparada? Estoy preparada Señor hipo ángel Tres Dos Uno Chaqueamos dedos ¡Vamos! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Ves algo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Estás guapísima! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Soy un ángel? Haces muy buena Haces muy buena pareja Hay que decirlo Oye Sí Te gustaría cazarte con Perdón ¿Qué? Oye Pero como que tengo algo en el ojo Adiós ¡Se fue! ¡Ay! Escúchame bicho ¿Por qué? Tenemos que cumplir el Habla como si le faltase el oxígeno Dime No importa Escúchame Tenemos que cumplir el reto Para ganarme ese tesoro Imagínate que sea algo súper bueno Que nos volvamos millonarios Pero si no lo cumplimos ¡No! Te mueres Y todos se mueren En la fuerza de la tierra Los estaré observando desde arriba ¡Está bien! Se chocó Míralo Se chocó Y creílo Rompió la naturaleza Vaya ángel más patético Y rompió la naturaleza Oye Escúchame Tenemos que cumplir esta misión Más rápido Lo que podemos hacer Busquemos a alguien que podemos ayudar Vete bicho Vete Corre Corre ¿De dónde? ¿A quién podemos ayudar? Mira, mira, mira Ahí hay una vecina ¿Querrá que la ayude? Ay me nota a un esposo ¡Hola! ¡Bicho! ¿Cómo vuelas? ¿Cómo vuelas? ¡Bicho! No sé No sé qué ha pasado ¿Cómo saltarte de aquí? Hola vecina Hola 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 Buenas tardes Esto es allanamiento de morada Ah, perdón, perdón Tenemos que ser buenos ¿De morada? Ahí está Pero si la casa es rosa Será de rosa, ¿no? Ay no Allanamiento de morada Es roja, no rosa No, no entendiste su chiste Dijo allanamiento de morada Allanamiento rosa Porque tu casa es roja Ay, 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 ay ¿Cómo lo entiendes? Bueno, ya Vamos a ver Ay, Dios mío A ver ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Venimos a ayudarte Algo que quieras hacer Y nosotros te podemos ayudar Eh Pues me podéis acompañar a tomar algo Es que me siento un poco sola No te preocupes Nosotros somos buenos vecinos Y te vamos a acompañar Un ratito Entrale Ven aquí A ver, cuéntanos Oye, no, pero tendría que invitar a ayudar Pasa a mi casa No, vosotros no No pasa nada No, venga, bicho Pasa Adelante, adelante Bienvenido Y encima que sepas que te voy a limpiar la piscina Luego, ¿vale? Vale, vale A ver, siéntate Ah, bueno Vamos por allá Vamos por allá Te seguimos Te seguimos Mira, aquí tenéis unos perritos calientes Que cuando compré la casa Ya venían aquí Así que no sé Como de buenos están No, te preocupes Yo creo que están un poco duros Pero bueno Bueno, coman los bichos tú Algo que nos quieras contar Para que no te sientas sola Y seamos buenos contigo Pues mira Venís Venís Os voy a contar Venís aquí fuera conmigo Nos están moviendo por todos lados ¿Sabéis qué pasó? Sí, sí Estás en un house tour ¿Os acordáis, Vale? Que me mudé, ¿verdad? Sí Y me dijisteis Que en estas cajas Había gente extraña O sea, cosas de gente Que había estado viviendo en esta casa Sí Estoy buscando en las cajas O sea, en las cajas A veces hay algo importante O no A ver, yo te ayudo a buscar Aquí no hay nada Aquí tampoco ¿Y qué exactamente tienes que encontrar aquí? Pues nada Nada concreto La verdad Mira, no encontré nada Pero encontré esta, Rosa Y es para ti Hay una caja cerrada Muchas gracias, Mora Oye, si no estás buscando nada concreto Y no hay nada Será secreto, ¿no? Hay una caja cerrada Debes abrirla Hay una caja cerrada ¡Ay, ya la abrí! ¡Ya la abrí! ¡La completamos! Ok Sonia Muchas gracias Ya te ayudamos, Sonia Un gusto, un gusto Bye, bye, bye Vámonos, bicho Corre, corre Gracias, adiós Corre, bicho ¿Cómo que adentro? ¡Bicho, corre! Ven, 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 ven Tenemos que ser buenos Tenemos que ser rápidamente buenos ¿Dónde está la otra vecina? A ver, creo que era Sí, sí, sí Estaba por aquí, no No Ay, el ágil me asusta ¡Ojo el yerbo! Ay, rápidamente Eh, no Ay, Jordi ¿Qué te pasó? Ten cuidado Ten cuidado, mora Que se me han caído Todos los platos No te preocupes Yo soy buena vecina Buena vecina Y te ayudo a recogerlo Ya está, ya está, ya está Y mira, se me han roto Esos de ahí ¡Bicho! Quítalo Quítalo, quítalo Ahí está, quítalo Quítalo, todo, todo Eso, eso, eso Ahí está ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ahí está ¡Listo! ¡Listo! ¿Qué te parece? Quieres que meterlo en la caja ¡Ay, ay, ay! A ver, espérate Lo meto ahí ¡Listo! ¡Uf! ¡Te gustó! Gracias, gracias Y que se me cayeron Y me puse nerviosa Y muchas gracias por ayudar De nada, de nada Vecina Vente, bicho Vente, bicho ¡Corre, corre! ¡Adiós! Escúchame, bicho Ya hicimos ya los trabajos De ser buenos Ya deberíamos haber cumplido Este reto, ¿verdad? Sí, sí Aunque acabo de ver Espérate que aquí hay un vecino ¿Aquí? ¿Qué vamos a hacer? Un caramelo de menta Necesito un caramelo de menta Ahora llega el momento De que te transformes En un diablo ¡Ay! ¿Pero por qué? ¡No me gusta ser mala! Vamos a ver ¿Quieres o no quieres? Bueno No me queda de otra Porque si no la humanidad se muere ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Le salió! ¡Le salió! ¡Le salió cuernos! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Es el momento de que te transformes! ¡Transfórmame! ¡Transfórmame! En un diablo Y hagas acciones malas ¡Ya! ¡Oh, sí! ¡Transfórmame, por favor! ¡Ya! ¡Voy, voy, voy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya estoy! ¿Ves algún cambio? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Me siento mala! ¡Ah! ¡Te odio! ¡Eres feo! ¡Tú también eres feo! ¡Ahora eres! ¡Ahora eres una diablita sexy! ¡Ah! ¡Iy! ¡Soy Lucifer! ¡Soy Lucifer! ¡Soy Lucifer! Pero te prefería de la otra manera, de verdad Oye, pero me veo bien con las dos ¡Ay! Me gusta ¿Me puedo quedar así, por favor, Angelipo? Puedes quedarte así No te preocupes Bueno Pero guarda el ticket, por si acaso Bueno, tenemos que ser malos Así que aprovechemos Y seamos malos con ese vecino ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vecino! Escúchame Que no se dé cuenta ¿Tienes algo para asustarlo? Escúchame ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Quién está ahí? Le vamos a tocar ¡Saca, por favor! ¡Que salga, que salga, que salga! ¡Por favor, venga aquí! ¡¿Qué?! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi c... ¡Ay, bicho! Creo que te pasaste un poquito ¡No pasa nada! ¡Bicho! ¡No, cómo va a haber comprado! ¡Bicho, bicho, bicho, bicho! Escúchame, bicho Escúchame Hay que ponerle Hay que spamearle algo en su casa ¿A qué le podemos tirar? ¡Parece el noveno, vilen! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? ¡Me... ¡Pole, pole, pole, pole! ¡Ay! ¡Los platos! ¡Es cierto que tenía! ¡Rópezelos, rópezelos! ¡Ostras! ¿Los platos dónde están? ¿Dónde están? ¡Por dos! ¿Los dejó? ¡Se los llevó todos! ¡Hola! ¡Ahí están aquí, están aquí! ¡Coma! ¡Te sigo, te sigo! ¡Ok, yo aquí! ¡Los voy a tirar de acá arriba! ¡Los voy a tirar de aquí arriba! ¡Ey, Noah, vecina! ¡Oh, dime! ¡Eso eran tus platos! ¡Pues ya no están! ¡Tomas, te los rompí! ¡No! ¡Toma, mira, se ha quedado! ¡Ya no tienes platos! ¡Oh, ¿por qué? ¡Vámonos, bicho! ¡Corre, corre, corre! ¡Oye, esto de ser... ¡Cuidado! ¡Esto de ser mala no me gusta mucho! ¡Hago... ¡Hago poner triste! ¡Pues ya me estoy pasando genial! ¡Bicho! ¡Oye, pero ya cumplimos el reto de ser malos! ¿Y ahora qué? ¡Sí! ¿Segura? ¡Sí! ¿Y el premio? ¡No! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno... ¿Dónde está el ángel? ¡Quiero que venga el ángel! ¡Ángel! ¿Dónde estás? ¡Ángel Ippo! ¡Estoy en la casa de bolo! Es lo que queda de casa Bueno, es lo que le queda de su casa que va a tener que volver a armar ¡Ey, ángel Ippo! ¡Ah, mira, le estás arreglando su casa! ¡Ya terminamos los retos! ¿Y ahora? Estoy arreglando su casa ¡Ahora mismo has completado la misión! ¡Sí! Ha sido tanto buena como mala Con lo cual, ahora en tu casa Te devolveré a la normalidad lo primero de todo ¡Ay, ya está! ¡Qué rápido es la cuya! Ahora vuelve a tu casa Y entrega... Bueno, y entrega, no Y recibe el premio, oído de Dios ¡Ah! ¡Dime! ¡Dime que su... ¡Vamos, vamos, bicho! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos a ver el premio! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Yo llego primero! ¡Yo llego primero! ¡Ay!